Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo vídeo de Frostburg y en esta ocasión vamos a estar hablando del pase de temporada, si sabemos que estamos en la OBT, todo puede cambiar pero bueno ya podemos analizar, comentar cómo se va a subir y responder esas dudas que la gente me pregunta ¿Es PVP? ¿Es PVE? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es para todos? ¿Es para alguno? ¿Es aburrido? ¿Es divertido? Bueno, todo eso vamos a estar hablando en este vídeo, si querés ver de qué se trata no te olvides de suscribirte activa la campanita y deja un hermoso like, acompáñame para abajo Bien, y estamos acá dentro de los juegos, como sabemos ya estoy subiendo de a poquito el pase de temporada vamos a ir entrando a la zona nueva y vamos a hablar un poquito de esta temporada temporada número 13 que obviamente como digo estamos en la OBT, lo remarco varias veces para que quede claro porque todo esto sabemos que puede cambiar, pero a simple vista nosotros tenemos el pase que obviamente que acá tiene una determinada cantidad de puntos y sabemos que, bueno en este caso personas como yo que juegan todas las temporadas, que ya vamos por la temporada número 13 en este caso de la OBT pero ya pasamos 12 temporadas en el global y he jugado todas ya sabemos más o menos de cómo funciona esto y ya a simple vista uno lo ve y no tenemos que analizar o mirar mucho para ver cómo es la cosa fíjense que son 100 niveles igual que siempre, 3750 pero podemos hacer 150 puntos diarios entonces para nosotros entregando 150 puntos por día para llegar a 3750 necesitamos 25 días para llegar a este número seguramente la temporada siempre y cuando, repito una vez más, mantenga todo igual siempre y cuando se mantenga todo igual va a ser 25 días para llegar a nivel 100 y seguramente la temporada dure 27 días cosa que tengamos dos días extras para sacar dos cajas extras, porque si ustedes miran acá de 750 a 3900 vamos a hacer 150 que sería el día 26 una caja extra y después otros 150 para sacar la segunda caja extra entonces yo suponiendo y viendo esto ya te digo para mí la temporada va a durar 27 días vamos a poder completar el pase y sacar dos cajas extras si no fallamos ningún día ahora si vos fallas uno o dos días ya las cajas extras no las vas a tener y vas a solamente completar el pase eso es a simple vista, obviamente que como digo esto puede modificar el puntaje y en vez de 25 o 27 días puede durar menos pero generalmente para mí va a ser así como te digo ahora el tema es el siguiente, sabemos que siempre tenemos pase principal y pase secundario en este caso, bueno pase principal ya lo vimos en caso de que no lo vea, acá te dejo el resumen o al final de este vas a tener el resumen o ayer lo subimos pase principal y tenemos el pase secundario que es esto que está acá este pase que no tiene gran cosa pero siempre el pase secundario sirve mucho a los jugadores que están subiendo el distrito porque fíjense que te dan muchas monedas de plata, obviamente que también te da la mochila morada en caso de que no la puedan comprar, la sacan ahí, te dan las 10 monedas, que uno dice 10 monedas sí, una cagada, pero bueno si vos jugas todas las temporadas y te vas juntando estas 10 monedas en un par de meses te compras, recuerden que también cada tanto van haciendo regalos de monedas entonces la moneda, la mesa de reparación la compras totalmente gratis gracias a todas esas monedas que vas sacando de puchito a puchito, si ya sabes ahorrar y economizar ganzúas, siempre te dan muchas ganzúas, muchas cositas interesantes y en este caso bueno te dan un escudo de tor que es muy bueno y un narco de tor que es bueno entonces como digo las monedas de plata tampoco están demás entonces obviamente que siempre el pase secundario también ayuda y mucho a subir la temporada y como digo nosotros ya sabemos cómo funciona, generalmente siempre es un pase principal que tiene misiones que son acumulables en caso de que falles o no puedas jugar 1, 2, 3, 4 días vas a poder venir día 5 y hacer todas las misiones juntas y el pase secundario siempre son 60 puntos diarios que en el caso de que falles un día o dos días mejor dicho en el caso de que falles dos días ya no lo logras conseguir 60 puntos diarios dividido, o sea 1500 dividido 60 puntos diarios también te da 25 días entonces lo mismo, la temporada va a durar 27 días, 25 días tenés que hacer este pase y tenés dos días de Changwin en caso de fallar un día en dos días de Changwin en caso de fallar un día como digo y obviamente que acá lo que tenemos es esto como digo 60 puntos se reinicia cada 24 horas y una vez que ponemos los 60 puntos y se reinicia esto podemos volver al día siguiente a colocar puntos entonces el pase secundario siempre funcionó así 60 puntos diarios con la posibilidad de fallar dos días ahora que pasa en esta temporada primero que ya se ha repetido en otras temporadas yo siempre menciono la temporada de diciembre 2021 sino este diciembre que pasó el mes pasado sino el año anterior había salido la temporada del castillo del lago con la clase de dualista en esta temporada nosotros lo que teníamos que hacer era entrar al castillo del lago en que teníamos 3 o 4 intentos para entrar al día y lo que teníamos que hacer era conseguir estos huesitos verdes o morados que estaban en los cofres o ahí en el centro y teníamos que cada huesito tenía un puntaje y teníamos que entregar 150 puntos de huesos para completar los 150 puntos diarios en caso de que fallara dos días no llegabas a completar el pase y era una F y mucha gente se quejó pero bueno como digo jugué todas las temporadas y hay temporadas que generalmente las misiones se acumulan y hay temporadas como en este caso el castillo del lago que pasaba esto de que no se acumulan en este caso es una temporada de ese estilo el pase principal no se va a acumular son 150 puntos diarios y si vos fallas dos días ya no llegas a completar el pase es una F, si es una F pero bueno sí y además que tenemos que para completar este pase tenemos que entregar estos puntos dos morados o tres azules está bien que estos orbes que conseguimos tienen un tiempo de tres días o sea si yo digo bueno sábado y domingo no voy a jugar bueno el viernes entrego los puntos y me pongo a farmear 7, 8, 10 orbes extra para el sábado y para el domingo que no voy a poder jugar por lo menos entrar, colocar los orbes y completar los puntos por lo menos como ya digo bueno ya que no voy a jugar lo hago todo el viernes y me estoqueo de estos orbes para poder hacerlo para poder entregarlo el fin de semana porque si no sería una F perdés sábado y domingo y ya perdiste la temporada entonces sabemos que estos orbes salen en las tumbas en zonas rojas salen el orbe de 75 y en zonas amarillas el orbe de 50 ¿cómo conseguir estos orbes? bien esto ya lo mencioné ayer por arriba pero obviamente que en este caso estamos un poco más específico entonces vamos a hablar nosotros para conseguir estos orbes primero tenemos que matar jefes ya sea en Odín ya sea en Ciudad Maldita ya sea en tumbas ya sea Gigante del Norte ya sea Enviado de Hel cualquier jefe te da esto si recuerden los Gigantes del Norte cuentan como jefe no sé por qué pero también te da esto igual recuerden es probabilidad capaz que matas 10 veces un jefe en tumba y no te da ninguno capaz que mata 10 te da 10 lo mismo pasa en Odín y lo mismo pasa en el Norte si entonces mandando jefe conseguimos este ojito de esta acá y estas cuerditas de esta cuerda de acá las conseguimos en zonas de farmeo amarillas y rojas y tenemos que abrir cofres el tema es lo mismo puede ser que habrá 10 cofres y no te salga ninguno puede ser que habrá 10 cofres y te salga 1, 2, 3, 5 creo que sea necesario así entonces es también cuestión de tiempo y una vez que tengamos estas dos cositas lo que tenemos que hacer es ir a una zona de farmeo y en toda la zona de farmeo por lo que estuve viendo está este simbolito verde ahí abajo que está en el mapa y ahí lo que tenemos que hacer es colocamos esos dos ítems y nos va a dar el ojo nuevo que sirve para entrar a esta tumba nosotros acá lo que estamos haciendo en esta tumba es entrar estamos en una zona de familia fíjense que estoy con con Nova que en ese momento estaba mi familia entonces lo que tenemos lo que estamos tratando de hacer es ingresar los dos al mismo tiempo con el ojito ese que les digo lo ponemos ahí y entramos entonces entramos los dos en la misma con un ojo cada uno si yo tengo mi ojo porque si yo tengo un ojo y entro y a Nova quiere entrar le va a decir necesitas un ojo entonces los dos teníamos uno y quisimos entrar a la misma tumba los dos juntos y no se puede entonces ahora el tema es el siguiente yo quiero entrar con un integrante de mi familia y no podemos en este caso lo probamos y no se puede entramos cada uno en una tumba distinta ahora puede entrar gente enemiga a esta tumba o sea si yo estoy en esta zona de farmío entré a esta tumba puede venir un enemigo y entrar acá a la tumba y encontrarse conmigo eso ya quedaría para responder en otro video o en otro capaz que lo hacemos esta noche en directo lo probamos lo saco a Nova de la familia y tratamos de coordinar y entrar los dos como enemigos bien entonces que se hace en las tumbas tenemos que entrar fíjense que en el mapita aparecen esas estrellas esas estrellas son esas botellitas de agua que están ahí que vamos juntando y lo que tenemos que hacer con esa botellita de agua es tratar de tomármela y tratar de encontrar el corazón oculto que está en algún momento en algún lugar de la tumba si ayer en directo estuvimos hablando y bueno con Arganit y con Javito determinaron de que generalmente sale cerca de donde están los gigantes ermitaños pero no siempre es así si hay grandes probabilidades pues vamos a estar hablando también detalladamente de eso pero bueno lo que tienes que hacer es tomarte la botellita de agua se activa esa aura que es la misma aura que se activaba en la temporada del cofre de la piedra y el hierro mágico y cuando tenemos esa aura podemos ver algo oculto en este caso encontrar el corazón que está en esa piedra cuando lo rompemos de un golpe el corazón se rompe y entonces con eso nosotros podemos ir y salvar a esta persona que está escondida y si fíjense el corazón está roto entonces nosotros podemos ir e interactuar con esa persona y salvarla entonces salvando a esa persona es que conseguimos estos orbes tengan en cuenta que si hacemos una tumba en zona roja conseguimos el morado y si lo hacemos en una tumba en zona amarilla conseguimos el azul entonces esa es la forma de conseguir y subir los puntos una vez que conseguimos esos orbes venimos a esto y los entregamos en este caso tengo 125 puntos es una F tendría que conseguir un azul para conseguir los otros 25 y ahí subimos el pase de temporada vamos reclamando la recompensa ahora el tema es el pase secundario estas botellitas las conseguimos en esas tumbas generalmente conseguimos 3 o 4 botellitas dependiendo la tumba entonces ahora el tema es el siguiente si nosotros tenemos suerte así como hice yo de más o menos saber si el corazón sale en distintos lugares después deberíamos ver si hay un patrón o si podemos conseguir capturas y decir bueno si te toca este diseño de tumba el corazón sale acá o acá cosa de que es una forma de ayudarnos entre nosotros para ya más o menos ir sabiendo dónde están los corazones y gastar la menos cantidad de esta botellita porque el efecto es muy corto entonces si te pones a gastar botellita y a recorrer toda la tumba te vas a gastar todas las botellitas y capaz que a veces ni encontrás el corazón y te gastaste toda la botella lo ideal es gastar una o dos para encontrar el corazón rápido salvar y que haciendo la tumba te sobren estas botellitas entonces si es así nosotros haciendo dos tumbas rojas conseguimos los dos orbes de 75 y ya completamos el pase en principal y si tuvimos suerte nos podemos ahorrar unas 3 o 4 botellitas de estas que venimos y entregamos acá en el pase secundario para completar si cada botellita vale 10 puntos y entregamos estos puntos ahí ¿sí? entonces eso sería lo ideal hacer dos tumbas rojas ahorrar de 3 o 4 botellitas y entregar acá y capaz que con una tercera tumba ya sacas las botellitas y ya llegas a completar pase principal y pase secundario ahora el tema es que si vos te gastas todas las botellitas tratando de buscar el orbe vas a tener que hacer dos o tres tumbas para conseguir el pase principal y después vas a tener que hacer tumbas extra para farmear las botellitas esta y completar el pase secundario ¿sí? entonces ahí va a estar ya medio complicado eso es como funciona el pase principal y pase secundario ahora vamos a estar respondiendo a las dudas para terminar el video ¿es pase es pvp o pv? y el pase es pvp porque fíjate que abrir cofres pv matar zombies matar jefes matar gigantes pv entrar a las tumbas esto es pv todo el pase de temporada es pv el tema es que todo es pv pero se hace en zonas pvp porque tenés que ir al norte a matar gigantes pvp tenés que ir a tumbas pvp tenés que bueno si los farmeas los ojos en Odin no pasa nada es pvp pero después lo mismo farmear las tiritas esas en los cofres de zonas rojas y amarillas es pvp entonces obviamente que el pase es pv pero se hace todo en zona pvp entonces obviamente que vos vas a estar farmeando los cofres y te vas a encontrar con el asesino con el bandido con todos esos que están escondidos en los arbustos siempre esperándote para matarte vas a ir a tumba y vas a tener que primero encontrar la tumba porque sabemos que vas a encontrar tumba sin reiniciar no vas a encontrar tumba y todo ese tema una vez que encuentres la tumba tenés que tener la suerte de que no esté hecha y una vez que encontrás una tumba y no está hecha tenés que tener la suerte de llegar al final y matar al jefe y que no venga a una familia y matarte y si tenés suerte de encontrar una tumba que no esté hecha y que no te mate una familia tenés que matar al jefe y te tiene que dar esto porque capaz que se te ilumina el cielo encontrar la tumba no está hecha no te mata la familia te mataste al jefe y no te da el ojo entonces es una cagada pero es una temporada pv que se hace en zonas pvp entonces obviamente que es una mezcla de las dos y muy probablemente termines muriendo teniendo esos problemas pero bueno se puede hacer se puede hacer tranquilamente bien segunda pregunta ¿es fácil? ¿es difícil? la temporada es fácil como digo entre 3 y 5 entre 3 y 6 tumbos por día tenés que hacer o sea tenés que matar jefes de tumba comune para conseguir el ojo tenés que venir a hacer Odín para conseguir el ojo o tenés que matar gigantes del norte para conseguir el ojo que eso te va a llevar 30-40 minutos en conseguir varios ojos después lo difícil es farmear los cofres y tener la suerte de encontrar esas tiritas para hacer el ojo y poder entrar a la tumba pero no es difícil es cuestión de tiempo de aburrimiento de abrir cofres bla 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 y tenés suerte de que te toque una porque en directo ayer habremos abierto 50 cofres y habremos sacado dos nada más pero no como digo no es difícil una vez que tenemos eso también en zona secreta activando en distrito que se abre acá la zona secreta podemos revisar los cofres podemos tener el altar y podemos tener la tumba si tenés miedo de hacer una tumba PVP vas y lo haces ahí igual el tema es que eso se hace una vez al día y nosotros tenemos que hacer entre 3 y 6 o sea que sí o sí vas a tener que ir a zona PVP a hacer eso pero bien a lo que voy con todo esto es que no es difícil pero teniendo en cuenta de que es un pase que no se acumula lo tenés que hacer sí o sí todo en un solo día y si lo tenés que hacer todo en un solo día vas a tener que estar por lo menos entre 1 y 3 horas calculo yo de tiempo para hacer sí con suerte 1 y 3 horas para hacer las tumbas específicamente obviamente que siempre los pases de temporada lo ideal es hacerlo sin pensar en el pase o sea yo estoy jugando voy a Odín porque necesito punto voy matando a los jefes me voy llevando los ojos voy al norte a farmear Arce y bueno de paso mato un gigante y me llevo el ojo voy a zonas a farmear la madera a farmear la piedra y voy de paso abriendo cofres y me voy sacando esta estira y bueno cuando tengo mucho acumulo y hago esto pero obviamente que la gente y más que nada los veteranos como yo que ya tenemos la base ya tenemos los puntos ya tenemos las clases ya nos farmeamos tanto como antes y obviamente que hoy en día lo que hacemos es a la temporada y bueno nos dedicamos full a la temporada entonces yo voy a estar farmeando cofres nada más que para poder hacer el pase voy a estar farmeando un tumba solamente para hacer el pase y eso se hace tedioso en el sentido este de que solamente me voy a conectar para hacer el pase y conectarte solamente para hacer el pase y conectarte a tratar de buscar un tumba para hacer el pase y que todo hecho te va a dar fastidio y es un embole pero es así como digo la temporada no es difícil la temporada es para todos la temporada es pv pero te vas a encontrar mucho pv te vas a encontrar con que va a ser difícil porque las tumbas no van a estar reiniciadas las zonas no van a estar reiniciadas te vas a encontrar con que va a ser tedioso o aburrido porque ya venimos de una temporada de farmear piedra mágica y hierro mágico venimos de una temporada de farmear cofres venimos de una temporada de hacer muchas tumbas y seguimos con tumbas y seguimos con farmeo de cofres entonces eso es mi opinión hay gente que está a favor hay gente que está en contra solamente es mi opinión solamente doy mi punto de vista y como digo el tema es ese que esto va a seguir así de acá hasta el día que implementen algo nuevo porque como dije en 500 de mis videos lo único que tiene el juego es Odin tumbas y farmeo obviamente que tiene pvp pero bueno el pvp se hace en farmeo en zonas o sea lo que voy a es que tenemos las zonas de farmeo tenemos las tumbas y tenemos Odin solamente esas tres cosas entonces siempre terminamos haciendo Odin tumbas zonas Odin tumbas zonas y obviamente que el pvp se hace en tumbas y zonas o sea a lo que voy a es que si no implementan una zona nueva con otra mecánica si no implementan una arena de batalla si no implementan un santuario nuevo si no implementan una cosa por más que saquen temporada por más que saquen el ojo de hell por más que saquen el culo del quien sea siempre vamos a terminar en zonas Odin y tumbas y eso es lo que hace tedioso un poco el juego pero bueno yo lo dije ayer en el directo a mi me gusta la temporada y como creador de contenido me da mucho contenido para hacer porque voy a tener muchos videos dedicados a la nueva botella a las mascotas y muchos directos con contenido para hacer así que como creador de contenido me gusta y me sirve así que nada gente quiero ver en comentarios ustedes que opinan que piensan que sienten y todas esas cositas acá abajo no les robas más tiempo un abrazo grande se suscriben activan la campanita y nos vemos esta noche en directo chao gracias hasta la próxima Gracias por ver el video.